¿Quién le cae tan mal? No, las dos, no hay otra, somos las únicas. O sea, ustedes no se copian de nada. No, 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 y eso que mi comadre Gise y yo tenemos mucho parecido. Ah, tienen muchas similitudes. Claro, por ejemplo, ella hace muchos años atrás fue pobre y yo también fui pobre. Fíjese. Claro, hoy en día ella tiene plata y yo también tengo plata. ¡Oh, claro! Ella es exitosa en la televisión y yo también soy exitosa. Bueno, ¿quién no sabe eso? Ella tiene su yate y yo también tengo mi yate. ¡Ah, qué parecido! Ella tiene su revista y yo también tengo mi revista. ¡Oh, qué parecida! Ella es bonita. Y claro, ¿usted? Y yo soy buena gente. ¿Para qué le digo que no es exitosa? ¿O para qué le digo que no es exitosa? ¡Ricardo Bola! ¡Ay, no! Ojalá que no haya escuchado nada. Ojalá que no haya escuchado nada. ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! No creo que no haya escuchado nada porque está con sus orejas. ¡Es realidad! ¿Cómo está? ¡Qué honor tenerlo en mi escuelita! Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo sé, usted tiene muchas cosas positivas, es un genio, pero ¿por qué llega tan tarde? También debería ser un genio de la puntualidad, ¿no? ¡Claro! Bueno, en estos momentos me podría dirigir a usted como productor, director, ejecutivo, creativo, escenógrafo, camarógrafo de este canal. Y por lo tanto, no tengo por qué darle explicaciones de mi tardanza a nadie, ¿ok? ¡Ay, por Dios! Así le doy a la profesora, pues le cuento que este es mi espacio y yo tengo derecho a reclamar. Bueno, quería hacerle un comentario porque mientras venía, venía escuchando. ¡Ay, no, me digas! Que hay una persona que... ¿Qué está con esto? Es que estos son unos sensores especiales. ¡Ah, o sea, es todo lo contrario! Por favor. Aquí hay una persona aquí que está hablando que me creo el Mesías, ¿no? Que me creo el último pelo del calvo. Y quiero decirle nada más que yo todos los días la peleo en la cancha, ¿ok? No como otras que han tirado la toalla hace tiempo. ¡Chúpate esa mandarina! Oye, 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 pelón, escúchame bien claro. Yo soy la que he dicho, ¿hay algún problema? Y te digo la verdad porque te crees, la última Coca-Cola en el desierto. ¡Ay, no! Ya te he dicho, ¿ya? Además, yo no tiro la toalla, yo solamente tiro la toalla después de bañarme y secarme. Y luego agarro mi desodorante de bola, igual que tu cabeza, y me lo paso por mis axilas. ¡Clávate los gris! ¡Chúpate esa pelón! Bueno, perdón, perdón, quisiera dirigirme. ¿Por qué se va? ¿Se corre? ¿Por qué se corre de mí? No me lo dice mi cara. No me corro, no me corro. Soy la única, soy estrella. ¡Escúchame! Yo soy una verdadera estrella en la televisión. Escúchame, Pompín. Escúchame, Pompín. No soy Pompín, yo tengo mi nombre. Lo que deberías lavarte bien es el alma. ¡Cálmense! Ya, porque la tienes recontra sucia, ¿ok? Eso deberías lavarte bien. Ay, papito, eso es lo que tú crees, para que sepa que yo, yo soy más gente que tú. Porque yo soy una bella persona, aunque el Perú no lo quiera reconocer. Mira, yo ahorita me subo a un avión, agarro un millón de dólares, lo tiro y hago feliz a mucha gente. Y eso lo puedo hacer yo. ¿Ah, sí? Tú no lo vas a hacer eso. Mira, mira, te doy una mejor idea. Porque en vez de tirar el millón de dólares, no te tiras tú y haces felices a todos los peruanos. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte tuvo eso! ¡Por favor, chula! ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Ya no quiero escuchar tanta necesidad. No vayan a aceptarse, por favor. Ay, cera, cero, el camisero de los días. Y se podrán ser productor, todo, pero... ¡Oh! Para la próxima será. Claro. Ya, señorita. Ay, no, Arturito. No se pongan tristes. No me gusta. No me gusta. Porque ya está con nosotros nada más y nada menos que... ¡Tumba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Buena, Tumba! ¡Buena! ¡Buena, Tumba! ¡Buena, ¡Buena, Tumba! ¡Tumba! Véndeme un muñeco, una. Un muñeco sin tu rapaí. Ya. Tumba, tumba, tumba. ¿No se puede quedar quieto? No se puede quedar quieto un momento. Qué chico tan hiperactivo. Qué chico tan hiperactivo. Qué chico tan hiperactivo. ¿Qué quiere que diga? Se me han copiado. ¿Cómo es el pasito? ¿Cómo es el pasito? Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Así es, a revés, a revés. No, yo lo hago para este lado. ¿Por qué llegó tan tarde? No, no, no. No, no, no. Lo que pasa, señorita, es que estaba estudiando. Estaba estudiando toda la noche, señorita. Y estoy listo y preparado para la competencia. Ay, con razón. Lo veo así como tan alborotado. Algo habrá tomado porque está pero con una adrenalina. A mí me parece que es todo un ejemplo. Sobre todo, chicos, chicos, orden por favor. Me parece que es todo un ejemplo. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado? Se ha pasado toda la noche estudiando. Eso es lo que hay que hacer pues para adquirir conocimientos y pasar a otro nivel. Por eso, aprovechando que usted estudia, le voy a preguntar algunas cositas. Como para reforzar, ¿no, Lodeano? Pero deja de mirar así. Te tengo un hambre hace tiempo. ¿Es tumba o es...? ¡Vinche! ¡Vinche! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, no creo. ¡Vinche! 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 Bueno, ¿me puede contestar? A ver, ¿dónde nació Francisco Pizarro? ¿Cómo? ¿Dónde nació, señorita? Por favor. En el Perú, señorita. Jugó en la Alianza y ahora juega en Alemania. Oiga, no, 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 no. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Sombrillita! ¡Qué bruto! ¿Qué es usted? ¿Cómo va a decir eso? Yo le estoy diciendo, no Claudio Pizarro, sino Francisco Pizarro. Ya, bueno, bueno, bueno. Vamos a suponer que se le han quemado las neuronas de tanto estudiar. Vamos a probar con otra pregunta. A ver, en España todavía tienen reyes. ¿Cómo se llama la reina de España? ¿La reina de España? Sí, ay, qué fácil. La reina, la reina. Jordi, jugador de la Alianza Lima y ahora se lo están llevando justo a Europa. ¡Sí, él es! ¡Có, cálok, 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 cálok. Es Viches, ¿no? Es Viches. Estoy perdiendo la paciencia. Señorita. Una última, por la reina Sofía, Sofía. A media hora, y a media hora. Le da una oportunidad más. La última, la última. Dígame un solo guerrero famoso de la batalla de las Termópilas. Por favor, ese es re contrafácil, señorita. Paolo Guerrero, el único jugador del Corinthians, a mí me vas a decir... ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Eso pasa porque está pensando en bailar. Eso pasa porque está pensando en bailar. Aguanta, aguanta. ¿Qué pasa? No me pude... ¿Qué te vas a decir? ¿Si ni siquiera puedes caminar? No me pudo... Ya, por favor, niños. No me pudo contestarte... No me pudo contestar Leonidas. Leonidas, así de fácil. Señorita, usted es muy inteligente, ¿sí o no? ¿No es cierto? Bueno, soy profesora, sé bastantes cositas. Ya, perci... Entonces, yo le voy a hacer... A usted le voy a hacer una preguntita. A ver, soy toda oídos. Soy toda oídos. Soy toda oídos. ¿En qué se parece un elefante a una hormiga? ¿En qué se parece? ¿Un elefante a una hormiga? ¿Sí? ¡Ah, pues nada! No, 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 no. Como que nada. En que los dos comienzan con H. Oiga... ¿Qué? Pero si... Si el elefante no tiene H por ningún lado. Bueno, el mío sí, porque se llama Hugo. Con, como, 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 como. Aguanta, 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 suelta. Yo tengo mi nueva canción. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cuál? ¡Kikiri, kikiri, 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 kikiri! Comprobado, Spilches. Arturito, otra vez, por favor, que los alumnos estén haciendo pasar por otros. Esto fue la mil y una de Carlos Spilches. ¡Ya, señorita! Ahora está con nosotros la feliz parejita formada por Teliza y Muti. No, pero miren la hora que es. Ya que no es que la de vos. Buenas, buenas, señorita. Buenas. Hola, señorita, ¿cómo está? ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Ay, qué bonito es el amor! Los felicito, los veo tan enamorados. Súper enamorados. Sí, pero ¿por qué llegaron tan tarde? Hemos llegado tarde, señorita, porque estuvimos conversando acerca de nuestra relación y al final nos amistamos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, señorita! ¡Qué lindo, mi amor! Eso quiere decir, eso quiere decir... ¡Ay, no puedo resistir! Es que es tan guapo. Eso quiere decir... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, celosita, celosita! ¡Ay, mi amor! Eso quiere decir que ustedes ya nunca más se van a pelear, ¿no es cierto? ¡No! ¡No! Nunca más. Mis, señorita, nunca más nos vamos a pelear. Y le cuento, ¿sabes qué? O sea, el motivo por nuestra pelea fue por la culpa de Roberto que me llamaba y no me paraba de llamar. Gracias. Entonces lo que hice fue cuadrarlo y le dije que nunca más me vuelvo a llamar. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! O sea que nunca más Roberto la va a volver a llamar. No, nunca más. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! Mi amor, un ratito, con permiso. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué? Pero... ¿Aló? ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? Hola, Meli, ¿cómo estás? Soy tu Robert. ¡Roberto! ¿Qué haces llamándome? Te dije que nunca más me llamarás. Mira, es que tú sabes que esta semana se acerca la Semana Santa y me acordé aquella vez donde fuimos del campamento, ¿te acuerdas? Esa playa del sur. ¿Te acuerdas, Meli? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mamita! Sí, mamita. No te preocupes. Yo hierbo los payares. No te preocupes, no. Ya, chao, mamita. Chao, te quiero. Es mi mamá, mi amor. Ah, tu mamita. Sí, mi amor. Vamos con la mía. Seguro que estaba preocupada a ver si ya había llegado o no había llegado a la clase. ¿No? Sí, sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ya, bueno, retomando la conversación, yo le estaba preguntando. O sea, nunca más Roberto la volverá a llamar. Nunca más. No hay forma. Ay, no hay forma. Pues no, ya que se guía ya. No, no. Hola, mamá. Ay, un ratito, por favor. Seguro que me ame. Hola. Hola, Peli, ¿cómo estás? Soy yo, tu Robert. Otra vez, Peli. ¡Berto, ya basta, por favor! No entiendes que no me llames más. Ay, ya sabes. Peli, ¿tú te acuerdas cuando estábamos echaditos en el... y pensaste que era un cangrejo que te estaba picando en tu cintura, pero no era un cangrejo, sino yo? ¿Quién es? Mi amor, es mi tía. Es mi tía, en verdad. Ah, tu tía. Claro, mi mamá. Primero es tu mamá, después tu tía. Sí, de verdad. ¿Tú crees que soy un imbécil? ¡Pero, mi amor! ¡Aló! ¡Qué agresivo! Este, este... ¿Está Agustín? No. Yo estoy en comodín imbécil. Ay, ay, ay. Suéltame, suéltame, suéltame. Bueno, muchachos, perdóname. ¡Que viva el amor! ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan bonito? ¡Qué culpa! ¡Qué culpa! ¡Qué culpa! ¡Qué culpa! ¡Venos, pal! ¡Venos, pal! ¡Ven, espal! ¡Ven, espal! ¡Te remoto! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí, eh! Milanta, alivio inmediato de la acidez estomacal.